¡Ahí! ¡Ahí abajo está! Claro, porque hay pisadas. Aquí hay pisadas, ¿eh? No sé qué nos vamos a encontrar, ¿eh? ¡Uff! Puede aparecer, ¿eh? ¡Uff! Puede aparecer. ¡Uff! ¡Escuchado algo, ¿eh? Bueno, la verdad, seguimos aquí buscando, ¿vale? Estamos buscando a Mariela, porque la verdad que no sé por dónde puede estar, ¿eh? De verdad, hemos visto aquí este puente, justamente por debajo. Fijaros. Y la última vez tengo que acceder hacia la tubería, chicos. Tengo que acceder hacia la casa abandonada que estaba allí, la tubería. Creo que está por aquí, ¿eh? Vamos. Vamos a buscarla, vamos. A ver. Esto está completamente... ¡Wow! Fijaros. ¡Uff! Estamos justamente por debajo, ¿eh? De todo el puente donde se accede a las tuberías, ¿eh? Por allí. Puede estar por algún momento, ¿eh? ¿Eh? ¿La ha escuchado? Mariela. La estoy escuchando y no sé por dónde, ¿eh? Porque ahí está el agua. Está súper cerca, ¿eh? Que el cocodrilo puede estar por aquí. Puede estar por aquí, por cualquier rincón de este, ¿eh? De aquí abajo. La puede tener oculta. Por cualquier rama de esta. El agua la tenemos allí, ¿eh? Justamente por debajo. Vamos por aquí, a ver. Fijaros. A ver, a ver, a ver. Por allí escucho algo, ¿eh? Por allí. Aquí hay muchísima... ¡Ah! ¡Ah, que me engancho! ¡Ah, ah, ah! Esto es pincho. ¡Ah! Lo pincho. ¡Ah! El pincho duele. La verdad. A ver si está por aquí. ¡Uff! ¡Ah! 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 Se haciende por aquí. ¡Uff! 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 La verdad que... Me tengo que poner... a intentar por aquí. ¡Voy! Bueno, he vuelto a escucharla, ¿eh? ¡Vamos corriendo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Estoy muy cansado. ¡Ay! No puedo más. Estoy súper cansado. Pero tengo que coger fuerza. ¡Ah! ¡Ah! La escucho otra vez. ¡Vamos, chicos! Tenemos que ir a rescatar a Mariela. ¡Vamos! Chicos, la escucho por aquí, ¿eh? La escucho por aquí. La escucho. ¡Ay! Ahí abajo está. Ahí. Ahí está la entrada. Ahí está la casa del último día. ¿La veis? ¡Uff! Me voy a poner la mascarilla porque... Porque está todo... Huele muchísima peste ya por aquí, ¿eh? ¡Uff! Ya huele... Ya huele muchísima peste por aquí, ¿eh? Es ahí abajo donde tengo que acceder, ¿eh? Tengo que acceder por aquí. ¡Ah! ¿Por dónde puedo acceder? Escucho, escucho. ¡Oh! ¿Desde ahí de dónde se escucha? Sí, sí, sí. Se escucha desde ahí. Y esa es la casa donde me la tuvieron allí arriba. Creo que estamos por aquí. Estamos muy cerca, ¿eh? A ver, a ver aquí. Hay una señal. Es una señal de algo, ¿no? A ver. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Uff! Esto significa algo. O sea, tiene que ser una señal, chicos. De que el cocodrilo tiene que estar muy cerca por aquí, ¿eh? Tiene que estar cerca por aquí el cocodrilo, seguramente, ¿eh? Eso es una señal. ¡La he vuelto a escuchar! ¡La he vuelto a escuchar! ¡Viene de allí! ¡Definitivamente! ¡Escucho mucho! ¡Oh, para adentro! Creo que está aquí, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde está? Ahora no la escucho. Esa fue la casa donde la secuestraron. ¿Dónde se la lleva el cocodrilo? Tiene que estar por aquí cerca, ¿eh? ¡Mariela! ¡Ahí está el pato! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vuelven a estar los patos aquí! ¡Los que me llamaban! ¡Los que me llamaban! ¡Los que me decían dónde! ¡Me estaban indicando dónde estaba Mariela! ¡Vuelven a estar aquí, eh! ¡Vuelven a estar aquí, chicos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eh! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vuelven a estar aquí los patos! ¡Ahí hay un pasadizo, pero no creo que es esa acera desde ahí! ¡Ya más grande! ¡Mira, mira, mira! ¡Me está diciendo algo, eh! ¡Me está diciendo algo, chicos! ¡Mira cómo me está diciendo, eh! ¡Me indican por allí, eh! ¡Me están indicando por allí, eh! ¡Chicos, voy a seguirlos! ¡Voy a seguirlos de nuevo! ¡Porque me están indicando el camino, eh! Creo que me están indicando hacia dónde está Mariela, eh! ¡Voy! Voy a seguirlo porque creo que me están indicando por dónde tengo que ir yo, eh! ¡Hacia Mariela, eh! ¡Vuelven a estar aquí! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira hacia arriba! ¡Se va para allá! ¡Se va para aquella zona, eh! ¿Aquí es donde estamos? Creo que sí, creo que sí, eh! ¡Era aquí, era aquí, era aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí es donde está! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Ya le hemos vuelto a encontrar, chicos! ¡Era aquí el punto exacto donde perdí a Mariela! ¡Estaba aquí! ¿Qué? ¿Aquí qué hay? ¿Allí qué hay? ¿Se ha movido algo, eh? ¿Aquí hay algo? ¡Qué impresionante! A ver, chicos, allí, P. Aquí están los pescados, se está moviendo ahí algo, eh. Se está moviendo zona por ahí, eh. Creo, eh. ¡Fijaros! Algo se ha movido allí, eh. esto es todo terrorífico, la verdad, creo que era desde esta zona, desde esta zona de aquí, es por donde se puede ocultar por cualquier lado el cocodrilo, estamos aquí y estamos súper cerca, estamos súper cerca de la entrada, tenemos que acceder por allí arriba, es la última vez que vemos a Mariela, pero desde aquí fijaros que la puede tener por aquí oculta, por cualquier zona de esta, puede estar eh, el agua está totalmente turbia, no se ve nada, no se ve nada completamente, allí vamos para adentro, vamos ya para adentro, vamos para adentro, tenemos que acceder allí, tenemos que cerrar a Mariela, vamos, vuelvo a escucharla, vuelvo a escucharla, me he caído chicos, me he caído aquí, se me ha metido el pie, fijaros, me he caído, se me ha metido el pie, fijaros como, me he hecho daño, se me cae, me he metido el pie por completo, wow, wow, bueno chicos, acabo de caer, está totalmente lleno de agua, me he caído justamente allí, fijaros como tengo todo, todo, todo completamente de agua, me duele, me duele muchísimo, creo que me he lesionado, ahí, se me ha, no sé si me ha agarrado algo, en la pierna, lo tengo, fijaros como me ha puesto todo, creo que aquí no he mordido, aquí, aquí quiero que me ha mordido, me he lesionado, tengo que ser fuerte, tengo que ir por Mariela, vamos, vamos, ahí está la cueva, ahí está la cueva, la veo, la veo, no sé qué habrá de ahí adentro, pero no me atrevo a entrar otra vez, pero es que Mariela se escucha de fondo chicos, dentro de ese, ahí adentro creo que tiene que estar por ahí adentro, voy a intentar seguirle la linterna por aquí, tengo que tener una linterna, a ver, 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 tengo que tener la linterna por aquí, escondida, a ver dónde está, a ver, tengo que ser fuerte, con la carcasa, fijaros donde me he dejado la mascarilla de Mariela chicos, bueno, bueno, parece, parece que aquí no está, ah, dónde está, dónde está, tiene que estar por aquí, eh, la escondí yo, aquí está, aquí está, aquí está la linterna, esta es chicos, esta es, eh, esta tiene señal, tiene señal de SOS, esta es, ahí, ¿vale? Bueno, ya he podido, ya he podido coger la linterna, ¿vale? Voy a intentar de entrar, porque las voces vienen desde allí, desde esa pared, ¿veis allí en el fondo? Es desde donde vienen, pero fijaros, ¿vale? Porque por aquí, por donde vino a acceder al cocodrilo, y esta zona está súper tenebrosa, eh, impresionante, puede estar por cualquier lado. Bueno, tengo que ser, tengo que entrar chicos, vamos, vamos a ello, vamos a entrar, vamos, vamos para adentro, eh, voy a intentar con esta, a ver, ya lo tengo, 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 tengo que ir por allí, por el fondo, a ver, a ver. Pero, mi mochila, ¿dónde está la mochila? Está aquí, está aquí, que me la dejo aquí, la mochila. Chicos, que me dejabas ya la mochila aquí, eh, ahí. Ya lo tengo, ya lo tengo. Voy para adentro, eh, voy, 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 voy. Espero no caerme por aquí, eh. Es allí adentro, eh. Tengo que entrar por allí, las voces vienen desde allí, eh. Bueno, me tengo que poner desde aquí ya la mascarilla, porque huele una peste enorme, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. Chicos, algo me ha tomado el pelo. ¡Oh, my God! Fijaros, porque aquí, ahí, wow, hay arañas. Por todo el lado. Y desde allí es de donde viene, eh. Por allí. Por allí es por donde tenemos. Allí. ¿Esto qué es? Hay como, hay como nido de araña por todo el lado. A ver, la verdad que tengo miedo, eh. Por favor, revienta este vídeo al like, ahora mismo. Suscríbete, porque voy a entrar ahí por Mariela, eh. Se escuchan las voces de bella y tengo que ser fuerte. Voy para adentro, chicos, voy. Pero suscríbete ya, ahora. Fijaros, porque hay pisadas. Aquí hay pisadas, eh. Mirad. Mirad estas pisadas. Pueden ser del cocodrilo, eh. Y nos llevan hacia adentro las pisadas, eh. Nos llevan hacia adentro todas las pisadas, eh. Pero todo está así. Llenos de telaraña, chicos. Wow. Está todo lleno, todo el techo. Mirad todas las arañas que hay. Mirad. Todas las arañas que hay. Me puede picar alguna, eh. Aquí hay otra. Y hay nidos. Hay agua por todo el lado, eh. A ver, chicos. Se sigue escuchando, eh. Se escucha la voz de Mariela. Escucha, escucha. Voy, 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 Mariela, voy. No sé qué nos vamos a encontrar, eh. Eso está súper tenebroso, chicos. Venga, 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 venga. Uf. Puede aparecer, eh. Uf. Puede aparecer. Uf. Y telarañas. Uf. Uf. He escuchado algo, eh. Carlos, Carlos. Tengo que ir. Tengo que ir agachado porque hay telarañas por todo el lado, eh. Uf. No puedo perder la vista, eh. Se escucha. Se escucha como muchísima agua. ¿Se escucha? La verdad que se escucha muchísima, muchísima agua al fondo. Se vuelve una peste enorme. De nuevo. De nuevo, muchos baboses. Escucha, escucha. No sé si lo veis. Pero fijaros. ¡Guau! Vamos, para adentro, chicos. ¡Pantado! ¡Oh! ¡Anila! ¡Pantado! ¡Uf! Se escucha por aquí. ¿Qué? 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 Lo escucho desde el fondo, eh. Se debe ir a que se parara. ¡Pantado! ¡Pantado! ¡Está! ¡Pantado! 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 ¡Papá! ¡Papá! Se escucha como agua. No se ve mucho. No veo nada, ¿eh? Está completamente... Todo está oscura. No veo nada. Y escucho a Mariela. ¡Mariela! ¡Mariela! Se escucha el cocodrilo. El cocodrilo se escucha al fondo. Ahí se ve o algo. Veo algo en el fondo, ¿eh? A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Uf! Me deja ver hacia el fondo. Chicos, escucho muchísima agua desde el fondo. Tengo mucho miedo. No sé por dónde. ¡Ah! ¿Qué ha dicho? Ahora la escucho fuera. ¡Uf! Fijaros. Fijaros. Fijaros porque aquí puede haber murciélagos y de todo, ¿eh? Estas telarañas que se ven por aquí está todo lleno de mis telarañas, ¿eh? Mirad, mirad, mirad. Se escucha agua al fondo, ¿eh? Al fondo se escucha agua. ¡No! ¡Suscríbete al canal!